...donde esgrime una serie de palabras e insultos tratando de menoscabar todo el accionar que viene desarrollando el municipio donde se le explica que él modifique el texto de la nota y que va a ser recibida pero que de todas maneras estaba fuera de término, se le aclaró eso y él continuó con eso, bueno, acercó demasiado sus manos a mi rostro con lo cual el personal que estaba bajo mi dependencia actuó impidiéndole que me agreda físicamente, invitándolo a retirarse y mientras se retiraba y seguía esgrimiendo insultos y palabras de grueso calibre en contra del municipio en contra mía, amenazándome inclusive con que él tenía medios como para hacerme echar del municipio, golpeó la puerta, inclusive con el golpe que le dio la rompió la puerta, ustedes van a poder ver el daño que le hizo son cosas que nosotros no tenemos que volver a permitir porque son épocas pasadas digamos, no puede venir una persona más siendo un abogado con esa violencia tratando de conseguir algo que lo podría haber hecho en su momento dado los términos que se habían dado, inclusive quiero aclarar que el primer vencimiento había sido el 31 de mayo por diversas circunstancias se postergó hasta el 31 de agosto pero al día de hoy o al día de ayer ya habían pasado 91, 92 días y seguimos dando vuelta con tratar de presentar documentación fuera de término y que buscando de esta manera violenta que uno le acceda a los requerimientos de ello eso Gracias.